Yo soy César Vega Si tú quieres subir, si tú quieres llegar Si tú quieres llegar, agarras, agárrate del agua Si tú quieres subir, si tú quieres llegar Eso ven mil razones para darme cuenta Que ya me falló la cuenta Que tu mirada no es feliz Ese pañuelo negro que cubre tu cara Y esa mala pachala Y el conozco como a mí Descuida, porque no voy a hacerte daño Que el que me hiciste sufrir tanto Solo quiero que seas feliz Descuida, porque no voy a hacerte daño Oh no, el ángel a no casa mosca Porque vuela alto No te miraré con ojo Ni con ternura Y por el que desde las alturas Ya no, ya no te puedo ver Y el conozco como a mí No te puedo ver No te puedo ver No te puedo ver Porque el ángel a no casa mosca Y el ángel a no casa mosca Porque vuela alto Y el ángel a no casa mosca Porque vuela alto Ay, haz como yo, guapo y no recogachado Tanto tiempo que perdí, casando tinta y papel Para una venida ser, solo un juguete de ti De ti, de ti, de ti Ay, pero mira que tan loca, es que esto me era para tanto Mira, mira, no pasa a buscar, no te vuelvas Sí, sí, vine a verte Yo vine a verte y me tiraste la puerta en la cara Te estás haciéndola fuerte, que fuerte Ay, mira que tan loca, es que esto me va para tanto El águila loca, esa mosca, no te vuelvas Y si un día te recuerdas, puedes pasar por mi casa Sigo siendo buena gente, yo soy el sonero que a ti te encanta ¿Ok? Ay, mira que tan loca, es que salida para tanto El águila loca, esa mosca, por mi abuela alto El águila loca, esa mosca, es que esto es Sobrosura Muy bien, muchísimas gracias al valete Yo soy Axel Venga para acá Quita el voz que sacó Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Le damos la bienvenida a la bellísima Katia Polva Buenas noches, público, aquí en el set En la casa donde nos siguen, gracias por estar ahí Y efectivamente, ya lo dijo, lo dijiste tú, lo dijo Mari Carmen Es una semana, en realidad pocos días que nos quedan para el final Y estoy con sentimientos encontrados porque Tremenda temporada la que estamos viviendo Tremendos artistas que estamos conociendo Hoy, lamentablemente, seis se tienen que ir Bueno, Axel, tú sabes que soy salseera del corazón Tienes sabrosura de sobra Pero hoy te faltó algo Y lo que te faltó hoy para mí fue mucha dicción Cuando cantabas, no te entendía nada Mucha afinación Casi toda la canción ha estado desafinada En los graves sobre todo Pero bien en el manejo corporal, en el escenario Lo tienes presente Pero hay que compensar Si no, no voy a ver al personaje ¿Has ensayado el día de hoy? Sí, así es ¿Sí? ¿Aperó venido a tus clases? ¿Está bien? Sí, el día de diciembre Bueno, hay que igual seguir trabajando Porque lo bueno que vi en la presentación anterior Hoy me ha quedado un... Me ha quedado picona Porque tú eres bueno Hay que seguir trabajando sobre eso Muy bien, Katia, muchísimas gracias Gracias, caballero A seguir trabajando como bien dice Katia A tomar asiento ¡Au!